Luna, luna, luna En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tu beso toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tu cabello Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que lo quiero Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que lo quiero Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Échale, rico En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tu beso toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tu cabello Siento en mi pecho y que grita te quiero Te quiero, te quiero Te quiero amor Luna, 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 luna Luna, luna, luna Tú sabes que lo quiero Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que lo quiero Luna, luna, luna Que sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Luna, 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 luna Me muero Luna, luna, luna